Actualmente la seguridad digital es un tema que nos preocupa a todos. En Bogotá se presentan el 31% de las denuncias por cibercrímenes, un recordatorio de que debemos ser cautelosos al realizar transacciones en línea. Por eso desde ProBogotá te traemos 5 datos sobre estos delitos y cómo la tecnología biométrica está transformando la manera en que nos cuidamos de estos fraudes en línea. Según cifras de la policía, en 2023 se presentaron cerca de 59.000 denuncias por crímenes informáticos y entre 2019 y 2022 el fraude digital aumentó en un 81%. Para evitar estos fraudes debemos protegernos cambiando nuestras claves digitales, no compartiendo nuestros datos personales y reportando y denunciando la pérdida de documentos. La biometría nos ofrece una nueva herramienta para que el entorno digital sea más seguro. Utilizando la cámara del teléfono, esta tecnología identifica cerca de 30.000 puntos únicos en el rostro, asegurando que solo el propietario del celular o de la cuenta bancaria pueda acceder a la cuenta. Algunos bancos ya permiten que, con solo decir una frase, el sistema identifique más de cuatro características únicas en la voz, verificando la identidad al instante. Las transformaciones digitales demandan no solo entender los riesgos, sino que también subrayan la necesidad creciente de tecnólogos, técnicos y profesionales con la formación pertinente para crear y actualizar las herramientas que permitan solucionar y prevenir estos fraudes en línea. ¿Y tú cómo cuidas tus datos personales en línea y haces más seguro tu entorno digital?